Más recta y estos alumnos van hasta dónde? Hasta Tijuana, Baja California y les mando muchos saludos yo de aquí, de la famosa Chibertona, con estas mujeres que vienen de Tijuana y estos caballeros, a todos los que tienen verga y a todas las viejas acamecos, les mando muchos saludos a las famosas Chibertonas, que se dan muchas ciudades humanas con la calle más recta y a la verga, hasta que no. En Coma y Pulo, mira esto, Coma y Panocha, ¿de dónde vienen? De Tijuana, de Tijuana, de Tijuana, hay una humana tiene que recargarse los que tienen bondas, no hay tan bondas, no hay tan bondas. A ver muchachas, también déjense venir, que me traen de regalo, a ver, a ver, salta la rana, canta la rana, la verga. Bueno, vamos pues, Cliberto, nos vamos. Ya ves como hay Panocha, esa es esa Trompa Luña, mira que Panochón. Muy guapa la muchacha. Que chichona. Mira. Anda, vamos a Quiro, tú pues. Anda, pe, que te vaya bien, gracias. ¿No te oí el papel, eh? Sí. Aguárdalo ahí en la boca. Háblale, déjense, que el Instagram dice, si te dice dónde. Yo te lo voy a marcar. Sí. ¿No te oí el papel? No, 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 lo voy a poner abajo de la deza ahorita que, del mantel. Dale pues, nos vemos. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Sí? Permíteme, voy a, bueno, para dentro. A ver, para dentro. ¿Quién también? Que no lo puse. Ahora sí, lo puse abajo del mantel para que no se metan. No, 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 no. Lo puse a ella la madre, eh. ¿Qué está claro? ¿Se llama Apuno, digo? Apiel. Apien. 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 Un saludo de parte de la famosa chilectona. ¿Cómo va? ¿A lo que ven? A lo que os va. ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Que les vaya bien! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que les vaya bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!